Tú no me engañas, yo sé cuál es tu intención Tú solo piensas en bajarme el pantalón No es lo que tú quieras, que yo no soy una cualquiera Esta noche yo decido quién me lleva Tú te crees muy grande en el VIP, mirándome así Creyendo que te lo voy a dar a ti Como todo ese abrigo que tú tienes ahí Yo no soy así Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own Tú sabes que yo vivo a mi manera Con mi chequera, compro lo que quiera A mí la black me pasa en donde sea En Chanel, en Fendi, Prada, sin problema Yo pago lo mío, yo pago lo mío Yo pago lo mío, I'm a bossy for real Yo estoy muy buena pa' desperdiciar mentir Lo que yo valgo no se compra con Kiki Ella es privado pa' Bali De arriba abajo en Versace Bebiendo Don Periñón Con un jebo bañado en Tom Ford De luna a viernes en un yate La piel sudando en quilate Y tú te infeliz en el día aquí Pensando en mí Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own Tú sabes que yo vivo a mi manera Con mi chequera, compro lo que quiera A mí la black me pasa en donde sea En Chanel, en Fendi, Prada, sin problema Yo pago lo mío, yo pago lo mío Yo pago lo mío, I'm a bossy for real I can't handle my pills Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own Ay, mijo, please, I ain't got no time for this Move along with your Hennessy Boy, I got some place to be Ah, porque tú crees que tú me vas a comprarme con un trago No, tú sí estás loco, olvídate de eso Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own Yo pago lo mío, yo pago lo mío Yo pago lo mío, I'm a bossy for real I can't handle my pills Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, boy, I got my own